Gracias, buenas tardes. Los docentes piquetearon la dependencia porque, según dijeron las autoridades, han violentado el orden de los traslados. Expresaron que las autoridades están ejecutando traslados por amiguismo o conveniencia en favor de maestros nuevos. Es por los abusos que se cometen al momento de realizar los traslados. Agregaron que mientras hay docentes con hasta ocho años para traslados, las autoridades les pasan por encima, moviendo a educadores con un mes de nombrado. Hacen abuso de poder y se hacen traslados por amiguismo y hasta gente que han durado un mes, una semana, son trasladados de manera repentina. Tenemos siete años viajando todos los días hacia el municipio de Huechillo y están cometiendo abuso por los otros. Afirmaron que tienen muchos años viajando a comunidades lejanas y cuando ya están para ser trasladados los funcionarios de educación, hacen lo que les da las ganas con el proceso. Justigaron que las autoridades amenacen a los educadores al tratar de imponer dichos movimientos. Autoridades, por abuso de poder, quieren pasar por encima de nosotros. Aquellas personas que por beneficio, conveniencia o amiguismo, ellos entienden. Son cinco años levantándonos todos los días a las cuatro de la mañana y a las cinco de la mañana. Llegamos aquí a San Juan a las cinco de la tarde. De no corregir la situación, arreciarán la lucha paralizando nuevamente la docencia en el municipio de Huechillo. De mi parte es todo. Ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.